¿Buscas juegos baratos? Visita en eva.com Y ahorra hasta el 70% ¡Hemos visto aquí Soko comentando! Yo os traigo un nuevo vídeo, rápidamente intro Estamos en Black Ops 4 y os vengo a traer el reactivo Que han puesto en la tienda hace un par de días De la Surface, que la Surface ya la tratamos Justamente en un vídeo que la habían mejorado un montón Y lo que han hecho también, aparte Por daros la información extra, es que ya sabéis que hicieron Que entre otras cosas apuntase más rápido con desenfundado doble ¿No? Pues ahora han hecho Y bueno, aparte el tema de que no tienes culata Pero te mueves un poco más rápido que de normal Pues esa velocidad a la que te mueves La han reducido un poco por lo que he visto Entonces no se nota demasiado, pero bueno Sigue estando bastante bien la Surface, ya lo vais a ver en el gameplay Entonces he hecho un gameplay para desbloquear el camuflaje Con la Surface y luego he hecho otro trozo de partida Con otro arma diferente para que veáis el camuflaje En otro arma, ya que los reactivos se pueden intercambiar Siempre y cuando tengas el arma de oro Lo de siempre, no recomiendo que compres el reactivo En principio porque, a lo que os guste mucho por lo que sea Lo voy a enseñar igualmente en el menú y todo eso Pero ya sabéis que los reactivos Y las perices y todo, las han puesto Las antiguas en los suministros Con lo cual, a lo mejor dentro de dos meses En la operación nueva, pondrán estas skins Y estos reactivos en los suministros Con lo cual, no sé si os gusta mucho comprarla Pero creo que si la van a poner gratis en un futuro ¿Para qué? ¿No? Así que nada gente, al lío Venga, pues vamos a darle caña, vamos a probar El armilla, ¿vale? Tengo la misma clase Que la última vez que os subí, que creo que funciona Bastante bien, aunque personalmente Con el desenfundado doble está guapo Y con el tema de las blindadas y tal para tirar wildbands Pero el tema del gran calibre Si vas a matar a gente que está haciendo G-Glitching hace bastante, aunque bueno Si está en un G-Glitching, si tienes balas blindadas Alguna valilla, aunque no le esté dando él Sinceramente le vas a atravesar, pero bueno Ahí tenemos el camuflaje, como os digo Sin activar, ¿vale? O sea que matamos nueve Y se debería activar, y luego jugamos otro uso de partida Si os parece, con otro arma Para ver cómo se ve en ese arma, ¿vale? A ver qué tal De momento por aquí, vaya, sí Digo, de momento por aquí me hace que no viene nadie, pero sí Está ahí metido Pero no lo consigo alcanzar Está mi compañero requemando, así que voy a Echar un poco por aquí A ver, cuidado que no venga nadie por ahí Vale, mis compañeros se han echado para adelante, ¿no? Tenemos gente también aquí Es que tengo miedo del medio un poco Porque sé que por aquí se pueden colar muy fácil Buena esa A ver, espérate Están en la casa también Vale Estamos un poco rodeaditos, papu Está mi equipo Que no avanzan los pobres Cuidado Viene otro por medio Voy a recolocarme Voy a poner aquí la munición Uy, ese blindaje Menos mal que tengo las blindadas Si no me hubiese jodido bastante Vale, ya sabéis que de cerca Con esto tenemos un poco de problema a veces Viene otro por aquí Están quemando Creo que es mi compañero el que ha quemado Con el núcleo Por ahí sale uno, creo Voy a intentar avanzar ahora Compañero, no has matado a este La has dejado aquí vendida al compañero Eres un cabrón Vale Toma blindaje, crack Vale Buena esa Te peto eso Petamos el droncillo Este dardo está bastante guay Para que no nos rusen, ¿eh? Me ha gustado la opción del compañero Vamos a intentar echar un poco para adelante Porque es que al final no podemos echar para adelante Está Ahí el compañero también Vale Voy a tirar vida Para todos Me gustaría ir a pillar respawn Como os digo Está mi compañero campeando esto Vale Vamos por aquí ¿Este lo han matado o no? Vale Voy a intentar pillar Bueno, tengo uno aquí No puedo ir para adelante todavía Ahora sí creo que puedo echar para adelante Tengo esto Vale Creo que me vienen también por el lateral Este Tenemos bien controlado el medio O sea, me gusta mucho como han dejado las surfys, ¿eh? Y eso que no llevo, como os digo, el mod Que la hace bastante potente Pero me mola Vale Vale Recuerden Tenemos aquí el respawn pillado para nosotros Pero Vale, perfecto Vamos a meter más vida Mira, me estoy duplicando las rachas Al final Si llevase los bots No me hubiese duplicado tanto las rachas Pero bueno También me quedan 12 valillas Voy a recargar Creo que siguen ahí O sea, por este Vale, la han matado ya los drones Eh, de momento No voy a gastar la munición Pero vamos Que va súper bien la surfys, ¿eh? Ahora mismo Con puntería esto va Excelente Creo que este Está por aquí No la ha matado nadie, ¿no? Ahora sí La he matado yo Echar para adelante un poquillo ¿Cómo voy de balas? Igual tengo que tirar balas, ¿eh? Voy a meterme por aquí Que mata a mi... Hay un aniquilador, ¿eh? Hay un aniquilador por ahí Voy a tirar Todavía no puedo... Ah, vale, sí Voy a tirar todo Para que me ayuden un poco las rachas El aniquilador está aquí Ahí lo veo Pero creo que... Sí, todavía lo tiene Digo, no sé si se ha acabado O todavía lo tiene Ya lo he matado No lo quería somar por eso Porque digo, no sé si lo tiene todavía Que el aniquilador dura bastante Ahora le han matado a los drones Para mí ese Voy a echar un poco para adelante Espérate un momento aquí ¿Viene o no ese? Así Vale Eh... No En el otro lado Creo Vale Otro UOV Vamos allá Estamos reventando bastante Que me revienta este La mata a mi compañero, creo Vale, voy a ponerle vida de nuevo Para asegurarnos Vidilla ahí Hay uno aquí dentro No le doy Desde aquí Vale Te salvo ahí, compañero Voy a tirar esto El helicóptero no lo voy a tirar yo, creo Me la estoy jugando Y no tan agresivo Pero bueno Porque puede haber un tío Campeando Vale, tengo uno por aquí, creo No me está mirando en medio ¿Verdad? ¿O sí? Tengo el drone bastante bien colocado ahí Voy para adelante Eso es un compañero Ah, creo que me han matado a una de la nuclear Tío Por donde estaba el compañero ¿Verdad? No me he fijado, tío No sé si me la ha sacado Creo que no Bueno, racha de 45 Estamos gafes, eh Qué pena, tío Pensaba que el compañero estaba mirando eso Muy mala suerte, eh Me he confiado ahí demasiado del compañero No pasa nada, señores Oh, ahora empezaremos a morir como tontos No pasa nada, señores Me ha gustado mucho Es la primera partida que juego del día O sea, empezar el día así Reventando este modo Eso que está jugando es el modo en Warfare 2 Que la movilidad es un poco más diferente Pero me mola, me mola O sea, me mola esta partida Creo que no ha sido nuclear, ya os digo Otra vez por la espalda Me cago en la puta, tío Creo que... Estoy jugando en plan ahora ya En plan a tope ya Se va a acabar la partida Así que voy a intentar sacar alguna kill más Vaya Estoy fallando todo ahora, eh Antes no estaba fallando ni una bala Y ahora estoy fallando todo, tío Es lo que tiene Esto pasaba mucho antiguamente, ¿no? Te sacas la racha Te matan y luego empiezas a morir como un tonto Pero bueno, el camuflaje lo hemos activado ya hace rato, ¿vale? No me he estado fijando en él Ahora vamos al menú para ver las fases Parece que es como de zombies y tal Ahí lo podéis ver más o menos Vale, vamos a ir rápidamente al menú Y nos jugamos otra partida Pero vamos, la partida ha sido espectacular, eh Racha de 29, creo que ha sido Si no me he saltado la medalla Que creo que no la he visto Creo que ha sido racha de 29 con arma Con racha ha sido más 45, creo Así que nada, venga, vamos al menú Aquí está, señores Estoy un poco gafe, sinceramente, últimamente Con el tema de las rachas, eh O sea, siempre me saco una rachaza Y me quedo a nada, tío Eso ha sido yo creo que más que error mío Mala suerte Porque yo pensaba que tenía un compañero mirándome eso Y creo que lo tenía Pero justo se había girado Así que simplemente un poco de mala suerte Aquí tenemos el camuflaje, ¿vale? Que se va cambiando con 3, 6 y 9 bajas Durante la partida lo habéis visto en parte, ¿vale? Más o menos Pero bueno, empieza así como con las pantallas Haciendo como una especie de cuenta Atrás de cine antiguo y tal Luego tenemos esto Que es como con sangre Y se ha cargado bien No está nada mal Luego tenemos este Que creo que es parecido No creo que no es el último, ¿no? Ah, pues este es el que tenía yo activado No sé exactamente el por qué Pero tenía yo activado este Igual es que cada cierto número de bajas Se va cambiando Es decir, no se queda fijo Sino que este es el que tenía yo activado al final Y luego hay otro más que es este Que tampoco está nada mal Son como imágenes de zombies al fin y al cabo, ¿no? Relacionado con el tema del modo de juego de zombies La verdad es que no está mal Voy a probarlo en otro arma Si os parece, en otro uso de partida Y así completamos el vídeo ¡Vamos allá, señores! Partida empezada A ver cómo está Me voy a coger el firebreak Que me han quitado los dos crashes A mí se me da igual Hostia, me ha puesto de nuevo la surface Quiero la... Había dicho que iba a jugar con la... No, esta no La rampa... Esta no La rampa... Bueno, no se cambia hasta que me maten, ¿vale? Pero bueno, tenemos el camuflaje igualmente Quería espetarlo La verdad es que hemos jugado super bien otra partida Hasta que hemos muerto Y luego a partir de ahí a banquear como un pro Eh... Tampoco lo veían malos los enemigos ¿Este tío sigue aquí? Seguramente sí Y tienen aquí toda la mierda esta montada Está ahí el tío Pero no lo puedo pegar No tengo más catática para pasar por aquí Está el tío campeando ahí, ¿eh? Ahora sí Voy a petar todo esto porque tienen aquí Lleno de esto de mierda ¿Se va a petar ya o mañana? Vale Eh... Había... Vale, tenemos una enfrente que le he visto A ver si le puedo encarar Vale, lo tienes Eh... Qué susto, tío He visto una munición por ahí antes Pero vale, esto se ha roto Pero creo que ya ha petado así que... Estamos un poco mal de recursos En cuanto a lo que se refiere de munición Buen tiraco No tengo balas Crash, ¿puedes soltar una cajita ahí en plan tu guapa? No, no Todavía no la tiene yo creo Voy contigo por detrás Pero me quedan... Haciendo cálculos así matemáticos Eh... Siete ráfagas creo Voy a meter esto aquí Mira cómo se van Bueno, uno lo he quemado Voy a dejar ya de quemar Porque se han pirado todos Cómo estaban ahí todos campeando en la ventanilla, eh Esta gente está ahí esperando bastante en la ventana ¡Hostia! Estaban ahí apuntando 80 Mirilla con buscador de mancos Con la rampar Bueno, ahora tengo yo la rampar Buscador de mancos con la rampar Son bastante camperillos Me gusta haber cogido el firebreak entonces Vamos a quemarles... Mira lo que sigue apuntando ahí, eh Lo matamos rápido y ya está Con esto vamos chetaos De potencia ¿Tienes uno aquí? Marabuena Tienen dos torques Entonces Y van a jugar bastante camperos Vale Y va en prestigio maestro, eh Algunos No es que sean gente novatilla Ni mucho menos Es el de los pepos creo Que le he matado ¡Oh! ¿No entra? Está con la escopeta Me da miedo Pero bueno, como nos empieza a pegar a nosotros Mira, tengo ya munición aquí Si me deja Gracias Estamos aquí en el medio sufriendo un poco, eh No me convence como estoy colocado yo aquí Me van a venir en algún momento Me van a dar por la espalda Voy a pillar algún momento de mi vida Seguramente Ojalá sacara el lanzallamas Ve ahí está El de la escopeta Estaba claro No me quería quedar mucho tiempo ahí Pero bueno Es que tampoco podía ir a ningún sitio Porque estaba solo Estaba viniendo un compañero Quería ser para adelante Pero sabía que me iba a estar esperando Digo, voy a esperar un momento, tío A ver si se me carga el lanzallamas Mato uno o dos más Y voy con el lanzallamas Porque sé que están todos ahí metidos Mirad qué ratas, tío Es que además, como os digo No es que sean gente novatas Son prestigios maestros Además, quería haber salido por aquí Pero está la mierda esta Vale, rota Cuidado con el de la escopeta Vale, muerto Vale, tengo el lanzallamas Igualmente están aquí, creo En el fondo Vale, voy a entrar con esto Se ha muerto Vale, no puedo pasar aquí Pero puedo quemarle Voy a por este primero Tengo aquí gente Vale, la han matado Están ahí dentro, tío Los pesados, eh Vale, voy para el otro lado Quería hacer eso con el lanzallamas Básicamente Entrarles a saco con el lanzallamas Sigo teniendo gente aquí Vale, vienen por aquí También tengo, ¿no? Así me gusta Voy a guardármelo ya Que esto se me va a acabar Oh Mal asunto Mal asunto Muy mal asunto Vale, voy a hacer esto Mierda Qué cabrón No pensaba que me iba a rusear, tío Voy a tirárselo, digo A ver si se acojona y se pira En vez de rusearme Y no, no Venía por mí, eh Me ha salido mal la jugada Bueno, pero Ya tenemos el camuflaje casi al máximo, ¿no? Son nueve kills Pero no se activa al máximo, ¿verdad? Y he matado más de nueve Con la rampa ya Creo, vamos Está el de la escopeta ahí metido Ha tocado gente traviesa, eh Detrás había uno La han matado Ahí está el de la escopeta Es ese, creo Vale, voy a ayudar al compañero Que está en el respawn Sufriendo un poco Voy a ayudarte Buena Eh Vale Tienen alambre Hasta para que no le derruseemos ¿Sabes? En plan Tienen un alambre puesto en la ventana Para que no le escalemos por la ventana Tienen el combo perfecto Para campear con el torque Hola, crack ¿Te mueres? Me había parecido ver algo así Muy hacker esa jugada Pero es que estaba tocado Le había pegado un tiro a mi compañero O dos Y le he matado una bala En plan súper falso Muy hacker eso, eh No me reportéis Vale, he hecho el preface por si acaso Es que no paran de estar en ventana a ventana, eh Con lo bonito que es Frequency, tío Te lo he dejado tocado, compañero Dale, caña Con lo bonito que es Frequency, tío Pero bueno, esta partida también la En parte me ha gustado Porque están pillando un poco los camperetes Así complementamos con la otra Una partida un poco diferente No veas para pegar de lejos Con la rampa A veces cuesta, eh Si el tío está ahí en plan Haciendo hack glitching Cuesta No, no tengo la habilidad todavía No tengo lanzallamas En el fondillo Estaba esperando, eh El torque Y creo que había más, ¿no? Creo que no solo era él Bueno, nada más la partida Sinceramente, chavales Complementamos con la otra Habéis visto el camuflaje Con la rampa también Para que tengáis un poquito De variedad en el gameplay y tal Vaya personajes, eh Ahí ha sido Ese creo que es el que me ha matado Y mi compañero lo ha reventado La GKS Que ya sabéis que la GKS Parece más un fusil de asalto Con su fusil, la verdad Mata más de lejos que otra cosa Pero bueno, en definitiva Ha quedado bastante guay Los dos gameplays Salvo la manqueada final Del otro gameplay en general Que ha estado bastante bien Y la mala suerte que hemos tenido Porque yo creo que voy a sacar la nuclear Pero bueno, es lo que hay Así que nada Solo me ha dejado este me gusta Favoritos y se para más gente Adiós